Aquí tenemos a Charly, buenos días Charly, hoy estamos en las proximidades de Santiga y de Santa Perpetua Vamos a hacer un camino GR, ¿de acuerdo? Es este, son aproximadamente 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta Creo que sí, bueno vamos a ir, hasta luego Aquí tenemos a Charly, hoy hemos salido a dar un paseíto, os voy a enseñar un poquito del marco tan idílico que tenemos Todos son campos, allí al fondo tenemos algo que luego iremos a ver, Urbex Y luego fijaos, allí al fondo hay un polígono industrial Pero aquí todo, 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 todo es campo Gracias Ahí lo ves Es un sitio maravilloso Y bueno, vamos a continuar la ruta, continuaremos por aquí, por este camino GR Así Y a ver lo que nos depara Hasta luego Buenos días Buenos días jefe Y bueno, la se pega una ducha, ¿no? Buscando más Fijaos que campos Qué maravilla Y está a un paso de nuestra ciudad Mirad cuántas flores Aquí nuestro amigo Carlos disfrutando Es una maravilla esto La verdad es que tener el gusto de poder disfrutar de esto Esto no tiene precio El gusto de poder disfrutar de esto No te pones No te pones Y no te pones Y no te pones Y no te pones Y no te pones Música Estamos en una masía abandonada, que en su tiempo, en 1900, aproximadamente, de 1900 a 1920, creo que será más o menos, hubo, aquí se ahogó la hija de los dueños que tenía dos años en un cofre, y curiosamente nos han dicho, nos han dicho una persona que pasaba por ahí, tened mucho cuidado con el pozo, que está tapado, pero no caigáis, o sea, y ahora hemos visto que está todo en ruinas, y hemos denotado que según donde pisábamos, había un vacío, entonces, evidentemente, yo no me la voy a jugar, y mi compañero tampoco, porque como veis hay muchas zarzas, y pasa por ahí seguramente que es un hueco y te vas abajo, entonces, no podemos entrar por muchos más sitios, lo hemos probado, y hemos decidido tirar para atrás y ir a otro sitio. Muy bien, muy bien, aquí tenéis, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Lo vamos a dejar aquí Ya por hoy Hemos visto unas cuantas cosas Tienes que hacerlo de la masilla de ahí también Y nos vamos, ¿vale? Venga, luego Aquí hay carlos Y bueno Aquí vamos los dos Pero no me han salido con el pañuelo Estoy resfriado Vea ¿Y eso qué es? Nos hemos quedado pillados Porque no me acordaba que había puesto El flujo de mapas en el teléfono ¿El flujo de mapas? Sí, en la aplicación del reloj ¿Y te habla en inglés? Sí, porque está configurado así Nunca lo he usado Lo tienes que poner en español, hombre O catalán, joder Venga, hasta ahora